Comenzamos este fabuloso estiramiento en posición totalmente de costado. En esta posición vamos a ir haciendo los pasos. Primero, la pierna que está arriba, hacia adelante, bien estirada. La pierna que está abajo, hacia atrás y doblada. Estamos ya tensando las cadenas musculares de las piernas. Segundo paso, vamos a girar la columna todo lo que podamos en la dirección opuesta. La pelvis se va hacia allí, la cintura escapular se va hacia el lado contrario. El brazo opuesto al de la pierna lo ponemos en esta posición. ¿Veis? Justo en la misma línea de tensión que la pierna. Ni aquí, ni aquí. Justo ahí en la misma línea de tensión de la pierna. Eso va a hacer que los hombros vayan hacia un lado y la pelvis vaya hacia el otro. Además, añadimos un giro de la cabeza y llevamos el brazo contrario abrazándonos. Lo único que nos queda aquí es respirar y con cada respiración ir dejando caer. Al coger el aire, todo sube. ¿Veis que la mano sube? Y al soltar, todo baja, se gira más, acentúa el estiramiento. Coge aire, sube y al soltar, todo baja y acentúa el estiramiento. Fabuloso ejercicio prácticamente para todos los músculos de nuestro cuerpo. Fabuloso ejercicio prácticamente para todos los músculos de nuestro cuerpo.